Pues al cabo de los años yo tenía la barriga como un poquito descolgada, tenía que ya había perdido un poquito la cintura por problemas de premenopausia y bueno por el paso del tiempo y decidí a venir a visitar al doctor Jorge Planas. Pues ya me vino la enfermera a buscar y pasamos a la consulta del doctor Jorge Planas, ahí le expliqué mi problema, que bueno que tenía la barriga descolgada, que la cintura la había perdido y que a ver él lo que me aconsejaba para poder hacer y él me miró y me aconsejó que bueno que lo suyo era que me hiciera una dominoplastia con un poquito de liposucción y así a la vez también la cintura cogería su forma. Un año después de haberme operado siento que he cumplido el objetivo, que mi cintura ha vuelto a coger su forma, mi barriga también y estoy encantadísima.